La mesa directiva del Consejo Municipal de Arauca emitió la lista de las 23 personas que quedaron habilitadas para participar en el concurso de personero municipal de Arauca. Una universidad de la ciudad de Yopal será la encargada de realizar los respectivos exámenes. Quedó lista la selección de las personas que quedaron aptas para poder participar en el concurso de personero del municipio de Arauca. Desde ahora quedará en manos del operador. Si ya se hizo la lista de admitidos en el día de ayer se cumplió los términos de acuerdo a la convocatoria quedaron 23 de los 25 que se presentaron. Dos no clasifican. A partir de mañana 29 de noviembre ya es competencia del operador que se firmó el contrato con ellos. Una universidad de Yopal y asumen la responsabilidad ya del proceso como tal de la convocatoria que se ha hecho. El presidente del Consejo Municipal de Arauca, Daniel Rodríguez, manifestó que una universidad de la ciudad de Yopal será la encargada de realizar este concurso. Sí, de acuerdo a cómo está la convocatoria. Ellos ya tienen ahí el proceso como está en la convocatoria y ya ellos son directamente responsables de este proceso como va a quedar dentro de, para el otro año, quienes son los aspirantes a esta personería. El líder político aseguró que este periodo del Consejo es hasta que la universidad entregue el ganador y el que elija el personero sería el próximo Consejo. En este periodo del Consejo, nuestra competencia es hasta que el operador entregue ya la lista de las personas ya electas o la persona ganadora, porque es prácticamente una. Y el próximo año el Consejo Nuevo, el 10 de enero, tiene ya la responsabilidad de elegirlos. Solo quedaron 23 personas admitidas de las 25 que se inscribieron para concursar para ser personero del municipio de Arauca.